Soy Heysel y hoy vamos a hacer una ensalada de espinacas con un aderezo casero muy fácil de hacer y delicioso. Empecemos. Para empezar vas a necesitar una taza de lechugas ya limpias y listas de ser utilizada, una taza de espinacas, también vas a utilizar una taza de brócoli precocido, agregarás media taza de zanahorias ralladas, media taza de repollo morado, todos los ingredientes enjuagados con agua caliente y un poquito de vinagre. Agregarás un cuarto de taza de arándanos, arándanos secos. También vas a agregar cuatro almendras trituradas y vas a hacer el aderezo agregando una cucharada de aceite de oliva, una cucharadita de vinagre de manzana, también agregarás un cuarto de taza de jugo de limón, media cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida, una cucharadita de ajo en polvo o un diente de ajo bien rallado. Mezclas muy bien todos los ingredientes y cuando ya estén diluidos los agregas a la ensalada. Para mis amigas y amigos que están cuidándose de la diabetes, esta ensalada es perfecta. Tienes que hacer ensaladas, muchos aderezos, todos saludables y comer un almuerzo o una cena super light. Mezclas muy bien todos los ingredientes junto con el aderezo y puedes consumir inmediatamente. Si no tienes arándanos puedes evitar este ingrediente pero utiliza los demás. Puedes cambiar el repollo morado por repollo verde. Y como proteína yo voy a cocinar bistec. En este caso estos bistec están bien fáciles de hacer. Estoy utilizando tres bistec a los que le agregué media cucharadita de mostaza, un cuarto de cucharadita de sal y una cucharadita de salsa inglesa. Los estoy cocinando a la plancha como puedes ver sin nada de aceite. Si no te molesta puedes agregar un poquito de aceite si lo quieres más sofrito. En este caso yo los estoy haciendo a fuego medio para asegurarme de no utilizar aceite ya que el aderezo trae aceite. Receta saludable con muchos nutrientes, con muchas vitaminas y lo más importante bien fácil de hacer. Disfruta con cualquier tipo de proteína que sea de tu gusto como por ejemplo puedes utilizar pescado, puedes usar pollo. En este caso yo estoy utilizando carne de res y como puedes ver la carne de res que utilicé no trae nada de grasa. Espero te haya gustado la receta, te la hago con mucho cariño esperando que cuides tu salud. Y bueno yo voy a servirme nada más un bistec porque quiero guardar los otros para almorzar mañana. Y espero que esta receta te sirva mucho, por el momento me voy a despedir de ti deseándote un bello día y que Dios te bendiga. Chao. Chao.